Acaba de despedir con esta victoria también a Jordi Reina, Pablo. Sí, sí, contento porque se ganó y bueno, un poco triste por la despedida de Jordi, pero igual le deseo lo mejor. Alguien gritaba en el medio, somos una familia, gritaba cuando se juntaron con Jordi Reina. Sí, somos una familia, en estos meses estamos muy unidos, hemos hecho muy fuerte, la verdad que este equipo se merece eso. Bueno, ¿por qué ganaron el día de hoy en este partido tan intenso contra Sporting, que en Lima no había perdido en todo el año? Porque creo que al final metimos más, este partido se juega con el corazón y creo que jugamos con corazón y con muchos huevos. Marcaron muchísimo el día de hoy, ¿no es cierto? Teníamos que, el profe dijo que teníamos que morder, estos partidos se juegan así, con pierna fuerte y creo que lo hicimos, ¿no? La última, estabas cojo al final, pero no has querido salir. No, sí, estaba un poco cojo, pero estos partidos se juegan hasta el final. Se lo prometí a mi mami que este partido lo iba a ganar y esto va para ella, ¿no? ¿A tu mami? Sí, sí, estos partidos, como siempre se lo digo, estos partidos no los pierdo, confía en mí y esto va para ella, ¿no? Pablo, gracias. Está por acá...